Vamos a poner reaccionando a cirugías plásticas, vamos a ver unas locuras, sabían que hay un programa que lo hacen, es una franquicia, si tiro yo me llamo y esas vainas Masterchef, pero de cirugías plásticas, imagina no, especialmente son en los países de Asia, vamos a reaccionar unos clips que son de Corea, que son realmente muy buenos, son buenísimos porque tienen radiografía, tienen medidas, excelente contenido, excelente. Pero bueno, vamos con las peores cirugías plásticas, estas son 10 cirugías plásticas que terminaron mal, Dios mío, pero mira eso, horrible, número 10, Pete Burns, Pete Burns fue un famoso cantante de pop de la época de los 80's, que siempre se sintió orgulloso de su apariencia juvenil, a pesar de que en esa época era joven, ya le había empezado a picar el culo para someter esas cirugías plásticas. Buen comentario, no lo podía haber dicho de otra manera, está perfecto. Para el 2006, ¡A la mierda! ¡Pero qué carajo! Se había convertido en esto, en una entrevista dijo que había gastado casi todo su dinero, arreglando el daño que le había causado una inyección de silicona a sus labios. Al menos es una buena sutura para labios. Pero mira, ya ni siquiera tiene cejas, tiene hecho blefaroplastia, tiene hecho rino, tiene relleno de labios, pero aunque tú no lo creas, si tú te inyectas cualquier cosa, a la larga se cicatriza, se pueden hacer cicatrizas y por eso quedan estos como grumos, ¿no? Ahora se convirtió en esta cosa. ¡Uy, qué carajo! Número 9. Scott Thompson, más conocido como cabeza de zanahoria. Cabeza de zanahoria, eso lo dijo Doctops otra vez con su humor. Si ves que todos los médicos tenemos un humor así, medio ácido, ya la medicina nos hace así. Comediante norteamericano que es famoso por su pelo pelirrojo y por su reciente... A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Pasó de ser Shaggy a ser Chucky mamado? Primero empezó con los esteroides y con el aceite Sintol, que cambiaron con... Empezó, obviamente, sí, esteroides, el mono está mamadísimo y Sintol. El Sintol es un aceite que se pone en los músculos, se infiltra, hace que se hinchen, pero no de fibra muscular, sino de aceite. Entonces, los cuerpos se ven deformes. Después empezó con el maquillaje y las cirugías plásticas, pero según él, nunca se ha operado. Ah, sí, nunca te has operado, ¿no? Nunca, nunca te has operado. Número 8. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein. Apodada la mujer gato. Es un... A ver, pero... O sea, mira cómo estaba su antes, ¿no? Como una persona normal tenía... Ok, ya aquí ya tenía cirugías, pero se ven rasgos finos, ¿no? O sea, pero mira cómo se va deteriorando. Esto, aunque ustedes no lo crean, podría entrar dentro del trastorno dismórfico corporal. Como una persona que va al gimnasio y está remamado, pero se ve al espejo y se sigue viendo flaco. Es lo mismo. Según varias publicaciones... Jocelyn Wildenstein se ha gastado cerca de 4 millones de dólares en cirugías estéticas y reconstructivas. ¡4 millones de dólares en cirugías estéticas! Con eso podrías haber acabado el hambre en el wasmo. Número 7. Donatella Versace. Es una diseñadora de moda italiana. Ah, la diseñadora. Trabajó por años junto a su hermano Gianni Versace hasta que lo mataron. Ah, no, él es el diseñador, supongo. A pesar de aquello, ella siguió trabajando y desde entonces se ha convertido en una de las diseñadoras más reconocidas de la actualidad. Ah, no, ella es, ella es, claro. Sin embargo, en estos últimos años... ¡Ay, juega puta! ¡Parece! ¡Obedece a la morsa! Su apariencia ha cambiado drásticamente y ahora tiene cara de espanto. ¡Ay, juega puta! ¡Oh my God! ¡Mira eso! Tables procedimientos cosméticos. Mira cómo se queda el labio. Esto es porque esto es silicona. Número 6. Irma Serrano. Irma Serrano es una cantante y actriz mexicana que desde los años 60's ha sido considerada como una de las mejores intérpretes de la música ranchera. Y en sus tiempos fue muy aclamada por su belleza. Sin embargo, después de realizarse docenas de cirugías cosméticas, su cara cambió para lo peor y terminó con una nariz como la de Michael Jackson. ¡Ay, juega puta! ¡Mira eso! ¡Dios mío! ¡Pero se quedó sin todo el cartílago! Número 5. Tara Reid. Tara Reid es una actriz de 41 años, más con... Era simpática, ¿ah? Era simpática. ...conocida por su rol en la famosa película American Pie. ¡Ah, la de American Pie! Con el paso de los años, Tara empezó a... Mira, ve. Las dos cosas que predominan en nuestra sociedad. O sea, la mano está con un pedazo de pastel y encima el cigarrillo. Como era medio rellenita, lo primero que hizo fue hacerse una liposucción y después se operó los... ¡Diablos! ¿Quién fue el que hizo eso? Sin embargo, al cirujano al parecer se le fue un poco la mano. Porque la dejó con las tetas colgando y con el abdomen medio cóncavo. No, no, espérate. Esto no es culpa del cirujano. Esto es un cuerpo anoréxico. Aquí tú ves que hay mucha hipotonía muscular, mucha pérdida de grasa. Esto es un cuerpo anoréxico, no es por la cirugía plástica. 4. Priscila Caputo. Priscila Caputo de California. Fue una vez aspirante a modelo, pero en ese entonces sentía que le faltaba algo a su apariencia. Empezó a inyectarse colágeno en los labios. Con las... ¿Colágeno en los labios? Esperanza de que así pudiera tener más posibilidades de entrar al mundo del modelaje. Como le pasa a muchas. ¡Hijo de puta! ¡Se fue a la mierda! ¡Pero era simpática! ¿Por qué? Después de esto, creo que sus esperanzas por entrar al mundo del modelaje se acabaron. Pero seguramente tendría éxito en otra profesión. ¡Dios mío! Número 3. Mickey Rourke. Philip Rourke Jr. conocido profesionalmente como Mickey Rourke. Es un actor norteamericano y ex boxeador. Se retiró del boxeo en 1994 para regresar a la pantalla grande. Pero como había recibido muchos golpes que lo dejaron más feo de lo que era. ¡Doc, tú eres un hijo de puta! Decidió someterse a la cirugía plástica. Con los años, al parecer se hizo adicto a la cirugía. Porque cada vez se lo ve más extraño y amorfo. Desde el año 2009, está de pareja con la modelo rusa Anastájica Macarenko. Que está con él porque lo ama, pero no por el dinero. ¡Lol! Número 2. Toby Sheldon. Justin Bieber tiene millones de fans. Pero para Toby Sheldon, Justin... ¡Ay no! Esto sí me parece lo más ridículo que puede haber en la historia de la humanidad. Quería parecerse físicamente a él. Y llegó a gastar más de 100 mil dólares en cirugías plásticas para lograrlo. Sin embargo, quedó con una cara más falsa que su personalidad. En el 2015, fue encontrado muerto en su apartamento por intoxicación por drogas. ¡Ah! Eso no sabía. No sabía que se había muerto el maga. No sabía. Número 2. La ex modelo coreana Han Myoku. Tenía 25 años cuando se realizó su primera cirugía cosmética. En busca de tener la piel más suave, se hizo tantos tratamientos con silicona que terminó obsesionada con el procedimiento. Finalmente, los doctores se rehusaron a seguir tratándola, por lo que ella empezó a buscar en el mercado negro y terminó inyectándose aceite de cocina. Como pueden ver, el resultado fue desastroso. A ver, ahora vamos a ver otras reacciones a otras cirugías. Que estas sí son chéveres. El programa se llama Let Me In. Se trata de pacientes, personas que les hacen cirugía plástica. Digamos que no son muy agraciados y les hacen un antes y un después. Ok. Veamos esta cara. Le ponen Spoon Face. Me parece despectivo. Ahí está pasando todo el proceso de la... 63 días después de la cirugía, ¿no? Ah, ¿cómo te quedó el ojo, ah? Por si acaso, Corea del Sur es un país muy avanzado en cirugía plástica. Muy avanzado. ¿Te diste cuenta de esa expresión de rechazo hacia sí misma? Es muy interesante eso, muy interesante. Pero solo para que veas cómo la cirugía plástica puede cambiar a una persona de ser tan insegura a volverse a alguien totalmente puta, radical. Mira, le hicieron dos cirugías de mandíbula. Mira, mira, mira. Es que por esto... Mira, mira. Es que muestran hasta rayos X. Hermoso programa. Hermoso. Lo amo. Mira cómo se ve la mandíbula que tenía. También que tenía bastantes amalgamas porque ahí están radiolúcidas. Pero mira cómo tenía la prominencia de la mandíbula. Si ves, incluso la mandíbula ni siquiera es prominiente. O sea, es gigante. Y esto hacía que la mordida se desvíe. Mira cómo están los dientes salidos hacia adelante. Mira cómo lo hicieron. Claro, eso son dos cirugías. Una para cortar la quijada y la otra para dar la definición. El hueso cortaron 12 milímetros del derecho y del izquierdo 7 milímetros. O sea, que ni siquiera era simétrico. Estaba desviada la mandíbula. Ah, sí. Mira, está explicando que como se hizo la corrección de la mandíbula, inmediatamente la sonrisa cambia. Y ahora su sonrisa... Bueno, pues ya no se ríe así. Se ríe mostrando mejor los dientes. También hicieron cirugía de las esquinas de ojos para que se vean más grandes los ojos. Sí, esto es muy común hacer en Corea del Sur. Porque no les gustan tener los ojos rasgados. Por eso es que son tantas cirugías, ¿no? Costo total... Vamos a hacer una conversión, ¿no? Porque Google lo sabe todo. Señores, el costo de las cirugías, de todo lo que le hicieron, está en un costo de 27 mil 861 dólares. Si me preguntas, ¿está caro? Para todo lo que le hicieron, no. Está barato, de hecho. El problema es la revista en ser pobre. Soy tan delgado que me veo como un esqueleto. ¡Hijo de puta! Dios mío, pero se hizo feísimo. Alguien se le escapó una piraña. Mira, mira, mira. Mira el efecto de esa oclusión. La mordida en el maxilar inferior tiene que estar detrás. O sea, la mordida tiene que estar detrás de los dientes superiores. 21 años. Nunca ha podido ganar peso desde la infancia. Hasta ahora. Mira, 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 mira esto. O sea, mira esto. Muy interesante y muy bueno. Corea del Sur está en otra época. Tienen un consejo de servicios de especialistas a discutir el tema. No es que tú coges al mal más feo del mundo. Bueno, vamos a operarle. Ya, yo me meto a operarle. Vamos a quedar... No, así no se hace en la medicina. Así no funciona. Es un consejo de especialistas que todos discuten el tema. Entonces, por ahí está el maxilofacial. Por ahí está el plástico. Por ahí está el ortodoncista. Por acá está, etc. Y cada quien van a analizar para ver cuál es la mejor opción. Esto se llama un staff médico. Y aquí tenemos la RX. Se ve obviamente un maxilar inferior, una mandíbula muy deformada. Demasiado. Increíble. Incluso creería que tendrían que eliminar piezas dentales para que poder encaje todo. Mira, ahí están haciendo todos los pruebas. Ahí tiene el modelaje de la mandíbula. Ahora, ahora están en la mandíbula. Ahora, ahora están en la mandíbula. Ahora, ahora están en la mandíbula. Es muy difícil. La mandíbula está en la mandíbula. Es una boca de piranhas, literalmente. Aquí es muy largo y muy largo. Entonces, ya se le ha ido. Mira, 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 mira. Mira que le cortaron la mandíbula. 21 milímetros. Eso es demasiado. Top 5 años de la mandíbula. Es una gran cantidad. Yo creo que... Él es muy orgulloso. Su trabajo está muy bien. Se ha ido a la mano. Yang정현. Día 57. 17 horas de la mandíbula. El día 57. El día 57 de la mandíbula. Pero ¿Por qué el sombrero? ¿Por qué? A ver, a ver, vamos, que se enfoque la cara A ver, a ver, a ver Aquí hay que topar ciertos temas Aquí regresamos a lo que es la belleza estereotipada, ¿no? Aquí vemos que en Corea del Sur les gustan los estilos tiro BTS O sea, rasgos feminizados, rasgos finos Por eso es que lo ven como un BTS A ver, tenemos cirugía de ojos Tenemos una beflaroplastia, como yo les dije Tenemos cantoplastia lateral También la fisura palpebral Dos cirugías de mandíbula La del corte y la del mentón Cirugía de nariz Tratamiento de la piel Muy buenos, muy buenos, muy buenos Estas vainas, ¿eh? Qué bestia, qué lindo Buenísimo, la verdad Buenísimo, la verdad